Noticia Michoacán, pioneros en la información. Una persona que llega a esa situación, que se suicida, pues pasa un proceso y en ese proceso pues lo intenta algunas veces y esas son como llamadas de atención también para que nosotros como padres de familia atendamos esa situación y claro pues la supervisión y estarlos vigilando a nuestros jóvenes que es donde se da más esta situación de suicidio. Pedirles a los ciudadanos que hagamos lo propio, pedirles a los papás que hagamos lo propio. Yo sé que estamos atareados con las cuentas y con la pandemia y con la escuela en línea y tantas cosas más, pero aún así atendamos lo más valioso que tenemos que es nuestra familia, que son nuestros hijos. Y pues sin más por el momento, siendo las 11.25 del día 10 de octubre, damos por arrancado este programa por amor a la vida que es en prevención del suicidio. NM Noticias, pioneros en la información.